Trayendo un poquito el corazón de Rosario, pero deslumbrado por todo lo que estamos viendo acá, muy lindo. ¿Usted les llamó más la atención de lo que es todo lo que tiene la 5ª Brigada Aérea? ¿Es la primera vez que llegaron acá? Es la primera vez y llama la atención todo, porque nosotros somos pilotos civiles, en mi caso instructor, y de un club, un club social, y bueno, de repente encontrarte con máquinas tan poderosas, con una organización tan importante, y además, esa imagen que necesita uno conocer al militar como persona, que en todo momento nos viene mostrando eso, es algo bastante lindo, bastante agradable, y te acerca mucho más a todas estas cosas que uno siempre las tiene lejos. Habitualmente, el grupo rosarino, que se compone de tres clubes, nos mezclamos un poquito, los tres clubes de vuelo de Rosario. Salimos y la pasamos bien, y buscamos siempre algo relacionado con lo que es el tema aeronáutico, ¿cierto? Tenemos la escuela de pilotos, y después hacemos vuelos de travesía, y tenemos el club de planeadores también, y un club de aeromodelismo. Compartimos la pista, ahí en el aeroclub, en la localidad de Alvear, a 10 kilómetros de Rosario, aproximadamente. ¿Qué les ha llamado más la atención de lo que es la Quinta Brigada Aérea? El nivel de profesionalismo que tienen, y lo que es la gente, la gente muy predispuesta, muy gentil, nos han tratado muy bien, y bueno, las cosas que tienen acá en el museo, y nos han hecho probar el simulador también, así que, no, espectacular todo. ¡Gracias! ¡Gracias!